¿Quién dijo algo? Bueno, trayectoria significa camino, vida, experiencia, tropiezo, y yo quiero que ustedes hagamos las cosas aquí como vamos a tener estos tres grandes con esta trayectoria que vamos a hacer las cosas bien relax, ¿qué tú crees? Me parece, es más, yo me siento bien orgánico, 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 perdón, es el tinte que me hace daño, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar, ¿verdad? Porque vamos a abrir, oye, te digo, el artista que le traemos, el primer artista de trayectoria, trayectoria porque tiene una trayectoria de muchos años, son muy queridos, pero en este momento estamos hablando de Roberto Vázquez, un puertorriqueño. ¡Aplausos! Bueno, fíjate una cosa, el señor Roberto Vázquez, yo le digo Robert porque me fascina cortar los nombres y él tiene el nombre de mi hermano menor, jamás se me puede olvidar de ese nombre, viene de una familia de músicos, viene de una familia de trayectoria. De hecho, acá estoy mirando a alguien que no quiero decir mucho, pero ahí está el hermano. Acá está el hermano que con mucho placer lo entrevisté en mi programa y vienen de una familia de músicos ejemplares, tanto su mamá como su papá. Y yo quiero que ustedes no se aburran nosotros hablando tanto, yo quiero invitarlo a él. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Bueno, antes que traigamos a Robert, fíjate, veo tantas caras, tantas estrellas, tantos colegas, amigos. Bueno, un fuerte aplauso para Edo y Vázquez, que están en la casa, que están en la casa, que están en la casa, que están en la casa. También tenemos por aquí, no los podemos nombrar a todos, pero tengo la señora Bolero, lo cual, un fuerte aplauso, muy bien, gracias a todos ustedes por compartir esta noche. Y sin más preámbulos, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro queridísimo Roberto Vázquez. ¡Más fuerte el aplauso! Soy feliz porque estás junto a mí, y ahora sé que puedo sonreír, y ahora sé que puedo sonreír, y ahora sé que puedo sonreír. Hoy soy feliz porque estás junto a mí, y ahora sé que puedo sonreír, y ahora sé que puedo sonreír. Soy feliz porque estás junto a mí, y ahora sé que puedo sonreír, y ahora sé que puedo sonreír. Soy feliz porque estás junto a mí, y ahora sé que puedo sonreír, y ahora sé que puedo sonreír. Soy feliz porque estás junto a mí, y ahora sé que puedo sonreír. ¡Ah! ¡Gracias!